El Consejo de la Comunidad Sobretabla la ordenanza para dejar sin efecto la mesa intercultural Vamos a dejar un par de mensajes a la masa Y después nos vamos a retirar Y vamos a dejar que ustedes decidan lo que quieran decidir Pero sepan también que nuestro mensaje viene por otro lado también No estamos dispuestos a ceder ni un paso de lo que hemos logrado Y no lo vamos a ceder Nos venimos a confrontar No hemos venido a confrontar Ni a tratarlo de que somos chilenos, ni argentinos, ni nada Somos un pueblo que convive en este espacio intercultural Y lo tenemos que reconocer Y nosotros nos autoreconocemos Y somos los que hemos puesto todo el territorio al servicio Y en función de eso se tiene que reparar el daño que se ha hecho Mínimamente uno de los procesos que se tienen que dar Son de un debate sincero Sin chicana política Entre nosotros Entre la sociedad no mapuche y la sociedad mapuche ¿Quiénes somos los mapuche? Los fundamentos filosóficos del ser mapuche Hasta hoy no hay una respuesta clara de quienes somos los mapuches Para el mundo occidental siempre seremos los indios ignorantes Incivilizados Incivilizados Flocos tal cual fue concebido por los cronistas de la invasión española Y hoy en el mundo moderno somos terroristas, ilegales Dichos estereotipos construidos desde entonces Es único fundamento en que se abatan los hombres y mujeres De mente xenofóbica y racista De aquellos quienes ostentan el poder económico y político En Argentina y especialmente en San Martín de los Andes Para seguir calificándonos como seres inferiores Sin embargo ¿Alguien sabe a ciencia cierta quiénes somos los mapuche? ¿Y por qué luchamos y estamos dispuestos a entregar nuestras vidas Como lo hicieron los hombres y mujeres que nos antecedieron? ¿Por qué somos tan distintos a los demás hombres y mujeres venidos de otras tierras? ¿Será porque somos salvajes? ¿O tal vez porque nuestro mundo ancestral fue concebido, estructurado por nuestros ancestros? De una manera holística e integral En que la naturaleza, el cosmos y las energías que sustentan la existencia Forman un solo cuerpo y son transversales Nosotros nacimos, o mejor dicho, brotamos en estas tierras Junto a los árboles y a los animales Hace más de miles de años Y que no provenimos de Asia De África u otro continente Ni tenemos un ronco común con otros grupos humanos de otras latitudes Las teorías existentes no logran revelar el origen del pueblo mapuche No obstante, los primeros abuelos y abuelas Aceptaron en la explicación de su origen Nacimos de la tierra La tierra nos parió O de ella brotamos Por ello somos mapuche Sin lugar a dudas Esa es la verdad Por cuanto en algún momento de la historia del universo Nosotros brotamos de esta parte Y en este planeta como resultado de una fusión Que hubo entre la energía y la materia Y en esa fusión se originaron y brotaron Antes o después diversas y variadas formas de vida Llegaron los huincas invasores Y destructores Que por esencia pertenecen a esa cultura de poder De ambición Y de muerte Sus hijos y sus descendientes Entraron a nuestra casa Matando a los monstruos Se instalaron E implantaron sus leyes Y desde allí Dictan órdenes Exigen respeto Y cumplimiento De las leyes Y normas establecidas Hoy Le llaman Estado de Derecho Para nosotros Ese aniversario Representa una larga historia de dolor Y exclusión Que el Estado Y sus leyes Han hecho De la nación mapuche Una historia que despojó Que discriminó Y violó A nuestros derechos Como legítimos Herederos de una cultura Que se resiste a morir Y que sigue latiendo En el corazón De todos los mapuches De este Gualmapu Nosotros mapuches Un día tendremos Nuestra propia celebración Y ese día Será Cuando logremos Recuperar Lo que por esencia Nos pertenece Nuestro mundo mapuche Nuestro mundo mapuche Gracias por ver el video.